La alerta la hace la clínica Cleveland, destacando la alta incidencia de enfermedades del corazón entre los latinos. Pinturgo Rodríguez nos explica. Lo que suele ser un derrite para Araceli se ha convertido en un placer que atenta contra su vida. Por lo natural comemos mucha carne, la comemos de dos a tres veces por semana. Como Araceli son miles y miles los hispanos que consumen carnes rojas, sin estar conscientes de las consecuencias graves que esto podría traer. Bien cocinada no pasa nada. Pero las carnes rojas, aunque estén bien cocinadas, pueden ser más dañinas para nuestra salud de lo que pensábamos. Un estudio encontró que su consumo produce de tres a diez veces más de bacterias intestinales que se forman durante la digestión en comparación a las carnes blancas, lo que podría causar enfermedades del corazón. ¿Y cómo nos explica el Dr. Shapiro? Esto puede acortar su vida. Con el momento que nosotros consumimos carne roja, las bacterias que están dentro de nuestro estómago e intestino crean cierto tipo de químicos. Esos químicos se vuelven a absorber en nuestro cuerpo y crean mucho más inflamación. Aumentando los riesgos de un ataque cardíaco, lo que se ha convertido en la principal causa de muerte entre los hispanos en Estados Unidos, afectando al 33% de los hombres y el 31% de las mujeres anualmente. Según el autor del estudio, los cambios en la dieta pueden ayudar a reducir los riesgos de enfermedades cardíacas. Se me pone un poquito desasunado. Como a hacer y quiere seguir cuidando su salud, dice que cambiará sus hábitos de alimentación. También se espera que este estudio sirva para desarrollar tratamientos que ayuden a prevenir enfermedades cardiovasculares. Desde Los Ángeles, Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo.